Creemos que cada paso del condenado, cada gesto o palabra suya, así como lo que vieron e hicieron, me decimos, Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús, e incluso trató de liberarlo, pero ante la presión amenazante del pueblo, identificado por sus jefes, crucifíjalo, crucifíjalo. ¿Cuántos temas para la reflexión nos ofrece los padecimientos soportados por Jesús, desde el huerto de los olivos, hasta su condena a muerte? ¿Abandonado los suyos? Nega. Venga a nosotros, rey, guarda siete voluntades en la tierra y en el cielo. Danos a nuestro Padre. Gracias. 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 Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Le pusieron de nuevo sus ropas. Le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús convertido en el espectáculo de la chusma y de sus habilidades y flaquezas de todos los pedidos. Nosotros, a la vez que contempláis a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame todos. Padre, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. Que no nos dejes caer de Dios, que ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, la gloria a ti y a ti y a ti. Por lo que nos ponemos en la cruz y creamos siempre por nosotros. Gracias. 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 Jesús cae por primera vez. Te adoramos los dirigidos del parentel igual que donten. Se caen. Ninguno debe quedar hostrado. Todos hemos de levantarnos con humildad y confianza, buscando su ayuda y perdón. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Veniro a nosotros, por favor. Amén. 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 Amén.